Estamos de nuevo al aire con los chicos de Prima Nocte que nos han venido a traer un poco de su música y a contarnos un poco de cómo se forma esta banda cómo ha sido la trayectoria que vienen llevando adelante dónde van a tocar Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Flor Bueno, primero agradecerte por la invitación Me siento como en casa Estamos como en casa Segundo, te cuento un poco la génesis de la banda Dale La banda empezó hace casi 20 añitos Poquito, yo tengo 22 Bueno, dos añitos tenía, una criatura Bueno, empezó con mis primos Joby, viste, tocábamos en una piecita en la casa de mi tía y bueno, ahí empezamos a entrar un poquito en la música Formamos una primera banda que se llamó Últimos Descendientes en donde hicimos alguna grabación después tomamos caminos distintos por la música pero siempre nos juntábamos, viste, en algún almuerzo familiar a dar algo y bueno, seguimos, seguimos tocando Luego vino la banda esta que se formalizó como Prima Nocte ya hace tres años y bueno, conocimos a los chicos ¿Querés presentarlos? ¿Dale el nombre? Leíto acá un amigo que es el segundo viola y vos, tienes muy buenos temas que lo hemos venido a conocer hace poquito descubrimos esa fase Están guardados Bueno, el callo que es el percusionista mirale la manito el sitio se quebró la manito pero igual toca, igual toca Es amor a la música Sí, amor a la música Olvidate Bueno, después el pelu que es, aparte de ser nuestro bajista es nuestro mecánico de la banda Mirá vos Lo molestamos todo el tiempo con unos autos, por eso Bueno, Gustavo que hoy no pudo venir por temas de laburo y estamos integrando nuevamente a otro primo Gustavo es el baterista y es primo mío Lucas Lucas Ibaseta que hoy está tocando con el guitarrista de Tu Calavera Bueno, él también es primo nuestro y empezó en aquellos entonces hace diez añitos estuvo con nosotros y bueno, ahora lo hemos integrado mañana tenemos un toque en el playón de la UTN y bueno Quien les está hablando es Adrián Ibaseta porque no te has presentado, Adrián Perdón Cuando uno se siente como en casa Claro Y contanos ¿Qué estilo de música hacen? En realidad, viste nunca nos gustó encasillarnos en un estilo porque justamente venimos de lugares distintos de escuchar música distinta por ahí en el barrio nosotros siempre vivimos pegados a la cumbia, viste Claro Pero a mí me gusta el metal Pero a mí me gusta el metal Claro, está bueno Tranquilo Por ahí, viste hay chicos que les gusta otra cosa y quince doble pero entonces hemos mezclado todo eso y ha salido por ahí tenemos dos temas reggae y cuatro temas muy hard y tres temas lentos Está bueno Está bueno, está bueno un mix un mix de estilos Exacto Aparte, viste encasillarse en algo acá en Mendoza lamentablemente significa, viste que se te cierren puertas en muchos lugares Exacto La verdad que nosotros nunca pensamos hacer esto por la fama sino porque nos gusta porque nos gusta tocar porque en realidad empezó como un hobby y esto se fue agrandando y nos fueron invitando a un lugar, a otro y bueno, hoy día realmente estamos preparados ya para meternos a grabar que es la idea Y ahora ¿qué tema nos trajeron preparados? ¿Qué piensan tocar? ¿Cantar? ¿Bailar? De esto venía preocupado por eso ¿Qué vamos a tocar? ¿Y cómo vamos a tocar? ¿Y qué vamos a hacer? Yo les digo a ustedes ¿Qué quieren escuchar? ¿De un reggae? ¿Un tema lento? ¿Qué es lo que quieren escuchar? Y a mí me gusta el reggae Y dale, vamos con un reggae Vamos con un reggae Se llama Cultivar la Libertad Este tema fue compuesto hace 15 años y digo, tiene la misma vigencia hace 15 años como hoy Exacto Cultivar la Libertad para ustedes Todas las noches antes de dormir Fue una yerma que me hace feliz Ella me induce a ponerme a pensar reflexionando por lo que hice mal La sonrisa se oculta el dolor De quien padece desesperación Por tantos niños sin felicidad Por tanta guerra, miseria y maldad Amor, respeto y unidad Un mismo objetivo Cultivar la libertad Amor, respeto y unidad Un mismo objetivo Cultivar la libertad El alma grande y agran ya invocó Y sin violencia el pueblo liberó La resistencia pasiva imperó Y al pueblo indio y inglés se escuchó Amor, respeto y unidad Un mismo objetivo Cultivar la libertad Amor, respeto y unidad Un mismo objetivo Cultivar la libertad Hay que cultivar la libertad Ante todo La libertad se cultiva Con educación Sin el hambre Y con mucho amor ¡Bravo! Muchas gracias Muy bueno, no te conocía Es raro Trabajamos juntos Así que... Es raro Es raro Bueno chicos Y digannos ¿Dónde se van a estar presentando? ¿Cuáles son las expresiones Que tienen pensadas? Mañana tenemos Es un festival bastante lindo Bastante grande Que ya les vamos a dar el link Para que lo suban en la página En Facebook En los playones de la UTN Como te contaba Nosotros vamos a estar Entre 16 16.30 18 más o menos Desde el horario que tenemos nosotros por grilla Pero empieza desde temprano Empieza desde las 10 Desde las 10 de la mañana Y se extiende todo el día Es abierto al público Es abierto al público Y se hace a colaboración De unos comedores Son dos o tres comedores Los que van a recibir la ayuda La entrada es un alimento no perecedero Ajá Y bueno, nos pareció genial la idea De hacer algo Para fin de año justamente Que podamos colaborar Con un fin social, ¿no? Por supuesto Siempre Siempre Un toque de este tipo Nosotros estamos predispuestos Porque en realidad Somos de barrio Y sabemos que hace falta Exacto Lamentablemente hace falta, ¿no? Ojalá nadie Nadie sufriera necesidades, ¿no? Pero bueno Estamos dispuestos a colaborar En este Con cualquier toque Que nos inviten Que sea destinado A algún comedor O algo así Así que bueno Los pueden contactar A los chicos A través del Facebook Del celular ¿Cómo los contactan? A través del Facebook Que es lo más Lo más directo Sí Está el botón de llamar Está, también está el botón de llamar Sí, sí Se comunican Prima Nocte Prima Nocte Sí, señor Prima con dos M Y Nocte con K ¿Y el nombre de dónde viene? ¿Cómo surge el nombre ese? Surgió una cuestión rápida Nos habían invitado también A un A un toque Donde habían varias bandas Qué sé yo Y de onda Che, vengan a zapar Un ratito Bueno, dale Cuestión que caímos Y era una cuestión Grandísima Donde había muchísima gente Dice Loco, tienen que presentarse Con un Con un nombre ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué nombre ponemos? Y somos Éramos tres primos En la banda Y Un Un adoptado más Que era Prima de la familia Y bueno Y primo Y Mirábamos para arriba Y ya está Prima noche Está bien Está bueno El nombre No tiene un significado Si lo buscás en latín Significa primera noche Pero no es igual No se escribe igual Es otra cosa Totalmente distinta El nuestro es único Como cada uno De nosotros Che Bueno Ustedes tenían una entrevista También La UTN Salimos de acá Y tenemos que ir a una entrevista A Radio UTN Ahora Los vamos a liberar A los chicos Así se pueden ir tranquilos Y seguir con la gira Con la gira En la radio Muchas gracias Por haber participado ¿Querés tocar un tema más? Bueno Dale 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 frente No se va a ir Vamos a tomar El tema se llama Desesperación Y lo compuse hace unos días Bueno se lo mostró a los chicos Y Lo empezamos a tocar Dale 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 Días cortos, noches largas Y siento adentro un vacío, amor Desde lejos veo miradas Tus ojos llenos de paz y de amor No digas nada, por favor Yo sé que pronto va a cambiar Y al despertar los dos Tiremos nuestras almas Y ya no habrá más Desesperación En el cielo Veo estrellas Una de ellas se parece a vos, amor Una paloma Te sobrevuela Y lleva un mensaje de paz y amor No digas nada, por favor Yo sé que pronto va a cambiar Y al despertar los dos Uniremos nuestras almas Y ya no habrá más Desesperación Y al despertar los dos Uniremos nuestras almas Y ya no habrá más Desesperación Bravo, bravo Bueno Y así pasaban los chicos de Prima Nocte Con música variada Con todo Buena onda Muy buena onda Así que bueno Les hacemos la invitación Para mañana en la UTN A partir de las 10 de la mañana Los chicos van a estar tipo 16, 30, 18 tocando Así que bueno Acérquense Para pasar un buen rato Lleno de música Variada Para que puedan disfrutar Así que bueno Muchas gracias por haber estado Participado No, gracias a ustedes por invitarnos No, para nosotros Un gusto Hacemos Está bueno que vengan bandas Que puedan tocar Está bueno promocionar un poco la cultura Por ahí sabemos Acá Mendoza cuesta un poco más Siempre todo Sí, pero sobre todo La difusión siempre ayuda mucho más Exacto Así que las puertas acá Están abiertas Para cuando quieran chicos Bueno, muchísimas gracias Agradecimientos Déjame por favor Dale, sí Dar primero a ustedes Ya lo vuelvo a repetir Gracias por invitarnos Por promover la cultura mendocina Otro agradecimiento Para nuestras familias Para nuestras señoras Eso Que nos dejan Que nos dejan Que nos dejan Que nos dejan Nos dejan Sí, cuando llegaste Hacen pudo Para nuestros hijos Un besito Un saludo Y bueno Los esperamos mañana Muchas gracias por la invitación Y gracias al Carly Que nos invitó De hoy También De hoy Algo para hacer Bueno Así pasaban los chicos Y ahora nos vamos A un spot publicitario Muchas gracias Por haber participado nuevamente Nosotros hacemos este programa Con mucho esfuerzo Y nos parece re importante Que la cultura mendocina Tenga su espacio Y este espacio Está abierto Para cuando quiera Bueno Gracias Muchas gracias Vengo en cambio A proponerles un sueño Reconstruir nuestra propia identidad Como pueblo Y como nación Vengo a proponerles un sueño Que es la construcción De la verdad Y la justicia Vengo a proponerles un sueño Es el de volver a tener Una Argentina Con todos Y para todos Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponerles un sueño